Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Para el que no me conoce, permítame presentarme. Mi nombre es Yanira y les doy la bienvenida a mi canal. Hola mis amores, ¿cómo están? Como les dije desde el principio, les doy la bienvenida a mi canal. Hoy les traigo el video del mes que tanto me gusta, que yo sé que a ustedes también les gusta. Les traigo el videíto de la cajita del Buzz y Charm, mis amores. Esta es la cajita base, lo digo en todos mis videos, pero por si acaso hay alguien nuevo por ahí, pues esta es la cajita base y tiene un valor de $25 dólares al mes y es una suscripción. Así viene mi cajita, mis amores, y como siempre les digo en todos mis videos, yo siempre la abro para preparar mi rostro y economizar tiempo. Y no tenerlos tanto rato ahí mirando y saber qué producto, pues vino para saber qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Anyway, mis amores, el motivo de este mes es este. Y dice Fresh Star. Eso es como comenzando fresco, algo así. Y ahora cambiaron la variación de la cajita. Ahora viene así como una numeración. Si quieres, yo se las pongo por aquí, por una esquinita. Y aquí vienen todos los productos, los precios y para qué sirve cada producto. Bueno, mis amores, vamos a comenzar con este producto que es de Pharmacy. Y esto tiene un valor de $38 dólares. Es bastante pesadito. Y, mis amores, les voy a dejar un video por aquí, por una esquinita, de cuando yo me estaba aplicando este producto antes de... Porque yo tengo la base hecha ya y tengo el polvo. Pero antes de echarme esos productos, pues yo utilicé este. Que es de papaya. Ahí tienen la fruta. Pero lo cómico es que a mí no me huele a papaya. Me huele como a limón y un poquito como a menta. Huele como fresquito. Y, mis amores, esto. Este producto, cuando lo utilicé, me gustó porque te hidrata la cara, pero te deja como... A ver cómo les explico. Es como cuando te echas un primer para los poros, que sientes como una capa por encima de tu rostro. Eso es lo que yo sentí con este producto. Me gustó bastante. Pues, mis amores, este producto, el Bossy Charm, ya me ha enviado otros productos de esta marca, de Pharmacy. Y todo lo que me ha enviado el Bossy Charm de esta marca, me encanta. Es una marca que yo compraría con mi dinero porque vale la pena. Y no es tan cara. Tampoco es que sea tan baratita, pero... Está más o menos ahí. Creo que es accesible. Y esto es un gel para hidratar. Dice que es free en silicona y en oil, en aceite. Que te lo puedes dejar en la cara, pero no lo vas a sentir como grasoso. Dice que es vegano y cruelty free. Y contiene ácido iranónico. Iranónico. Nunca me sale esa palabra. Se las dejo por aquí. Dice que te ayuda para los poros. Y que te reduce la grasa. Y eso me gusta. Ya les dije, mi amor, que te lo tengo abajo de los productos que tengo ya en la cara. Y me encantó. De verdad que me encantó. Esta marca siempre nunca me decepciona. Me gustó. Ahora, mis amores, les voy a presentar este producto que es de la marca de Dr. Brand. Esta marca es un poco cariñosa o bastante cariñosa, diría yo. Esto tiene un valor de 82 dólares. Esto es un hidratante profundo. Que te ayuda para lo negro de alrededor de tus ojos. Para las líneas de expresión, las arruguitas y cosas así. Y, mis amores, esto se lo voy a deber. No lo quiero abrir. Porque el Bossy Charm ya me ha enviado dos cremas para alrededor de mis ojos. Y los tengo abiertos. Solo no quiero abrir este porque se me van a dañar. De tanto producto que tengo abierto, pues no quiero que se me dañe. Pero cuando lo pruebe, se los dejo saber si me gusta o no me gusta. Ahora, mis amores, el siguiente producto es un bálsamo para los labios. Y esto tiene un valor de 33 dólares. ¿Quién pagaría 33 dólares por un bálsamo? Yo no. Dice Sweet Orange and Coconut. Y es un lip bálsamo. Tiene vitamina C. Y que te ayuda a hidratar. Y que tiene un aroma como cítrico, como a frutita. Eso, mis amores. Yo, mis labios se ven bien secos. Me lo dejé así con el propósito de usar esto en cámara. Y... Vamos a probarlo. Me lo voy a echar con el dedito. Es así blanco. Huele rico. Pero huele un poquito como a menta. Pero se siente bien... Bien refrescante. Y según hablo, puedo sentir la menta. Yo no vi que decía que tenía menta. Pero yo puedo sentir la menta. Y tiene vitamina C buenísimo. Pero de que yo pagaría 33 dólares por esta cosita. Por un bálsamo para los labios. No lo creo. Bueno, mis amores. Ahora les voy a presentar el Choice. Lo que yo escogí. Y fue esta paletita. Y tiene un valor de 30 dólares. Y esto fue lo que yo escogí en mi Choice. Aquí se las voy a presentar. Me gustó mucho los tonos. La diferencia de tonos. Unos más cálidos. Unos más rojizos. Me gustó. Y es un empaque como de cartón. Pero no me molesta. Me gusta. Y lo vamos a estar probando ya mismito. Y lo último, mis amores. Ustedes saben que el Bossy Chan casi siempre envía una paleta. Y esta es la paleta de Seattle London. Me vino así. Bien empacadita. Y esta es la paletita, mis amores. De verdad que cuando yo la vi. Yo pensé que era más grande. No sé por qué. Mi mente la imaginaba más grande. Y cuando la tuve en mis manos. Yo, oh my God. Esto es bien chiquito. Y nada, mis amores. Esto tiene un valor de $30 dólares. También he recibido esta marca en el Bossy Charm. Y es una marca que también me agrada bastante. Y así es, mis amores. La caja se siente como... Como si fuera una tela. Pero no es una tela. Algo así. Y el empaque también se siente como la cajita. Y está muy bonita. Y así se ve. Oh my God. Está muy bonita. Le voy a sacar el plástico. Y así se ve, mis amores. Está muy, muy bonita. Esta me llama mucho la atención. Ya ustedes saben por el brillo. Y esta también. Y veo que algunas tienen, este... Como más brillos que otras. Tienen shimmer. Y tienen, este... Mate. So, mis amores. Vamos a probar esta belleza. A ver cómo nos va. Si nos gusta. O no nos gusta. Y los dejo con el videíto de probando los productos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno mis amores, este es el resultado final. Les dejé un poquito ahí el videíto de cómo apliqué las sombras. No hice un look muy marcado en esta parte de aquí. Vamos a empezar a hablar de esta paleta ya que estoy hablando de los ojos. Su pigmentación me gustó, me gustó su línea como de colores, la diferencia de colores y todas esas cosas. Como que es muy fácil como para combinarlo. Esta sombra yo la utilicé encima de otra sombra de esta. Volví a decir, no hice un look muy marcado y cuando coloqué esa encima, la misma brochita como que pegaba. Pero obviamente con el dedo pues la pigmentación es mucho mejor. Pero lo que sí noté es que los brillitos que tiene me cayeron todito por encima. Tuve que retocar mi maquillaje porque se caían los brillitos porque tiene bastante brillito. Pero me gustó un montón esta paleta. Sí, creo que vale la pena. Me gusta que es bien compacta, chiquitita, que tiene un espejito. Esta paleta me gustó mis amores. Y esta paleta de contorno, ustedes pudieron ver que utilicé este color. Y es bastante pigmentado también. Hay que darle suavecito porque sí pinta mucho. Pero mis amores, no olviden que esto es para hacer el contorno. Pero también lo pueden usar como sombra. Como una sombra de transición también lo pueden utilizar. Y es bastante producto. También viene con un espejito. Este bálsamo, mis amores, para los labios. Lo utilicé en casi todo el video. Mientras me maquillaba pues me lo dejé puesto. Es un bálsamo como cualquiera. No lo encuentro la gran cosa. Para $33. Yo no pagaría nunca jamás en mi vida $33 por esta cosita para los labios. Pero me gustó. Pero lo encuentro exagerado en cuestión de precio. Un poquito de vaselina hace el mismo trabajo que esto. No sé. Pero me lo envió el Bossy Char. También me gustó. Me gustó su olor. La mentita como que tiene. Sí me gustó. O sea, el producto no es malo. Vuelvo y digo. Es el precio. Lo encuentro exagerado. Pero también me gustó. Este producto, mis amores. Como ya les dije. Tiene un valor de $82. Oh my God. Esta cosita. Vamos a abrirlo. $82 por esto, mis amores. ¿Qué ustedes creen? Muy pequeño el frasquito. Pero no importa si el frasquito es pequeño. O lo que sea. Es como. Como funcione. ¿Verdad? Pero yo ya les dije que no lo voy a probar. Porque ya tengo dos cremitas. De hecho las tengo aquí. Se las voy a enseñar. Estas dos cremitas me vinieron en el Bossy Char. Y las dos las estoy usando. Esta la uso de día. Y esta la uso de noche. Esta le queda un poquito. Voy a esperar acabármela. Para poder abrir esa, la otra. A ver si lo pueden ver. La luz no me deja, mis amores. Ok, ahí. Me queda poquito. Y cuando me acabe esta, pues entonces abriré esa. Pero mientras tanto, pues no le puedo decir que tan buena es. Porque no la pienso abrir. Y hablando de la marca Pharmacy. Que este es el último producto. Esta cremita es Pharmacy también. Y me encanta. Amores, todo me gustó. Pero este producto de Pharmacy, no sé. Me sorprendió. No sé cómo explicarle bien. Como te deja la cara. Es como si te dejara una capita por encima. Como un primer. Así mismito lo sentí. Lo siento. La textura de esto lo siento mucho. Como el primer de Elf. Que como que tú te lo pones y se te queda la cara bien suavecita. Lo único que el primer de Elf es como un poquito grasosito. Este no. Este como que se absorbe. Pero te deja como una capa por encima. Me encantó. Me encantó. Y el olor no tiene nada que ver con la papaya. Huele como un poquito a limón. Para mí. Huele a limón. Esto huele bueno. Y este producto yo creo que de todito fue el más que me gustó. Y pues nada mis amores. Hasta aquí la reseña del Bossy Charm. Les agradezco por estar aquí conmigo. Espero que les haya gustado este video. Que se suscriban. Que le den like. Y que lo compartan. Para que así me ayuden a agrandar esta familia. Mis amores. Quiero tomar un poquitito de su tiempo. Para hablarle de una persona. Que yo empecé a seguir. No hace tanto. Se llama Susi Aria. Ella es otra youtuber. Y yo empecé a ver sus videos. Yo llegué a ella por un video de Shein. Y no sé mis amores. Como que sentí que conecté con ella. Me gusta. Me gusta lo dulce. Y lo transparente que ella es. Ella hace vlogs. Y hace diferentes videos. Pero. Vuelvo y digo. Hace mucho de Shein. Esa marca. Pues. Esa compañía. A mí también me gusta mucho. De hecho. Yo también tengo videos de Shein. Y nada mis amores. Quiero invitarlos. A que pasen por su canal. Se los voy a dejar por aquí. Y también les voy a dejar su Instagram. Para que vayan y la sigan. Los que me siguen a mí. Los invito también. Que la sigan a ella. No se van a arrepentir. Ella es. Muy dulce. Es muy transparente. De esas youtubers. Que ya no se ven por ahí. Me gusta mucho su vibra. Y. No sé. Me atreví a escribirle en su Instagram. Y. No se tardó. Yo creo que ni un minuto. En contestarme. Es bien chulita. Según la ven ustedes. Por sus videos. Así. Como. La manera. En que trata. A su audiencia. Así mismito. Me trató a mí. Es. Muy. 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 Muy chulita. Muy amable. Eh. Y nada. Vayan. Y síganla. En su canal. No se van a arrepentir. También. A su Instagram. Ok. Pues nada mis amores. Hasta aquí llega mi video. Muchas gracias. Volví y les digo. Por estar aquí conmigo. Espero que les haya gustado este video. Y les voy a dejar el total de la cajita. Y nada mis amores. Desde acá. Les mando muchísimo amor. Muchísimas bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bye.